El día de hoy quiero mostrar el fragmento de Solo Dime, un tema interpretado por Mago, se trata de un afrotón con toques de Dancehall. Les voy a dejar el link en descripción y en comentarios para que vayan, se suscriban, dejen su like y el comentario que van de parte mía para que puedan aparecer en mi próximo video. Quiero comenzar hablando sobre Echo, ya que después del lanzamiento de su EP, solo dejó esperar un mes para volver y no parar de lanzar canciones. Su primer tema del año fue Westside en colaboración con Ray. Actualmente supera el millón de reproducciones en la plataforma de YouTube y es un tema repleto de chanteos. Luego de eso, el pasado sábado estrenó un rap titulado de Boca en Boca en colaboración con la marca Belden. Ese mismo día se estrenó el tema titulado Combi Nueva de Papi Champ, donde pudimos ver la participación de Echo, al igual que la de Bluntet Vato y Elegante. Combi Nueva que hace que algunos se enojen, que tu puta se moje y que el dinero llueva. Llama a la mesera, pida lo que quieras. Y por último, hace muy poco, Echo anunció la fecha de su próximo lanzamiento. Se llamará Reggaetón de Antes, es una colaboración con María Angelic y se estrenará este jueves 4 de febrero. Por otro lado, quiero contarles algo que me pareció bastante chistoso. Se trata de Bizarrap y un medio de comunicación que lo llamó rapero. Aquí en pantalla pueden ver el artículo que publicaron, donde claramente puede leerse Bizarrap el rapero. Esta nota llegó a los ojos de Bizarrap y él simplemente reaccionó como su personaje lo haría. Pero bueno, déjenme saber qué piensan de Bizarrap el rapero. Código, después de la noticia que nos dio afirmando que seguirá en la música y no le dará gusto a todos aquellos que lo critican, Noss anunció que su próximo tema se titula Dolor y será una colaboración con un artista español. Elegante, hace poco por su cuenta de Instagram, nos habló acerca de los próximos lanzamientos que tiene preparados. Así que les cuento que se viene colaboración con Frijo, colaboración con Gonzalo Nahuel, colaboración con Dillon y también próximamente estará grabando algo con C.R.O. No soy de lorear mucho, pero nada, les quiero comentar para que estén atentos y sepan. Se viene un tema con Frijo, uno con Gonzalo Nahuel, uno con Dillon, uno ahí para preparar con C.R.O. y mucho más. Hace apenas unas horas se acaba de estrenar el remix de Ella no es tuya, tema de Rochi, al que se sumaron dos de las revelaciones más interesantes como lo son Mike Towers de PR y Nicki Nicole de Argentina. Trueno anunció los proyectos que estará lanzando en el mes de enero para cerrar con broche de oro su primer álbum y comenzar a trabajar en el próximo. De principio reveló que se viene la presentación del disco y después el videoclip de Arrayin 2 que cerrará la secuencia de Atrevido. Esto que voy a decir es muy importante, muy importante, así que presten atención. En febrero van a salir dos cosas que cierran el disco Atrevido y viene la nueva etapa, viene el nuevo disco, se dijo, se dijo. Van a salir dos cosas, va a salir la presentación del disco con una evolución mía y con una explicación mía que es para que toda la gente entienda y que ese disco ya quede en la historia y quede en el historial de mi carrera y la gente lo pueda entender. Y va a salir el último video de la saga, va a salir Reign 2 para cerrar, fucking Atrevido. Muchas gracias a toda la gente por mi primer disco, por cómo lo recibieron, por cómo lo vivieron a pesar de la pandemia, de todo, increíble. Este año la vamos a romper, tenemos otro disco ahí, cabronazo, así que disfruten este cierre, que los cierres siempre son para algo mejor. María Becerra hace poco mostró descontento en redes sociales en contra de los premios Fan Choice debido a que las categorías se dividen en géneros, me refiero a que existen categorías exclusivamente para artistas masculinos y para femeninos. Esto ha llevado a una molestia no solo de María, sino de varias chicas quienes exigen que no se les llame a artistas femeninas, ya que lo correcto debiera ser simplemente artistas, englobando a mujeres y hombres. Por fin, no me etiqueten más cuando me nominan a esos premios que la categoría es Mejor Artista Urbano Femenino. Me nominaron en uno que es Mejor Canción Con Fit Femenino. Me toman para el descanso, no me ceban esas nominaciones cuando hacen esa diferenciación. Si me nominaron a Mejor Artista Urbano, que sea así la categoría y nominame a la par de los hombres también. No me andes nominando aparte. Pero yo a ustedes, yo a ustedes los amo, perdón si soñé un poco agresiva. El enojo es para con las nominaciones y los premios que siempre hacen esas nominaciones que llega a un punto que parece que te están descansando. Yo sé que ustedes se ponen contentos y contentas cuando me nominan a algún lado, así que muchas gracias. Pero cuando es esos casos, ustedes no ven ni pelota. Y ya para finalizar, quiero contarles también que se acaba de estrenar la Beatbox Session número 5 con la participación de Sony. Así que pueden ir a verla, dejaré el link aquí en descripción. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.